Este martes es el segundo día de la jornada de vacunación contra COVID-19 en Morelia. En los tres módulos habilitados para la aplicación y el flujo sigue siendo ágil en ellos. En el caso del espacio de estudia universitaria, en el campus central de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una vez más recibe a los pertenecientes al grupo etario de 30 a 39 años. Poco antes de las 8.30 horas, la fila comenzó a tener movilidad y desde entonces, solo por breves momentos se tenía, pero de acuerdo a los asistentes, no era mucho comparado con la anterior jornada. Sí, es más ágil. Yo llegué hace como unas dos horas, yo creo. Yo creo que fue porque nos habilitaron el venustiano. Creo que en la primera dosis no estaba habilitado el venustiano. Ahora con tres lugares para vacunarnos creo que es más ágil. Como unas cuatro horas y media, casi cinco horas, yo creo. Sí, pues que se vengan a vacunar. La verdad es que creo yo que es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos el poder aportar para poder erradicar por completo la pandemia. Casi por la entrada de Zeus, por Radio Nicolaita, por ahí. No, la otra me la puse en el Poliforos, pero allá sí es más tardado. ¿Crees que fue más caótico allá? Sí, sí. ¿Alla cuánto duraste usted? Allá sí se tardó como desde, llegamos a las siete y salimos como a la una y media. Sí, allá sí tardaron más. Pues la vez pasada me tocó un poco más pronto porque estaba más cerca, o sea que es más o menos el mismo tiempo de la vez pasada. ¿La duraste el promedio igual? Sí, aproximadamente dos horas, tres horas, es lo que se está durando al otro lado de Jota Mújica. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.